En qué momento, en qué momento se entró Teo Calderón al sit del combate, ahora entiendo... Exacto, porque en el pelo tenía una razón, ahí vamos a ver, ahí está. Miren nada más para que retoce, hombre, para que retoce toda la gente aquí en combate, Teo Calderón con nosotros, qué flow cabrón que trae, hombre. Muy bien, Fernando, lo hiciste muy bien, vamos a ver qué le pareció al jurado, a ver, Alejandro. Ok, queridísimo amigo Brandon, brother, hay una cosa que yo aprecio y es la creación de contenido bueno y gracioso. Definitivamente, hermano, empezaste con un 100 y después lo embarraste. Empezaste fenomenal, empezaste de 10, me lo disfruté tanto y terminó siendo de verdad algo que con lo que no pude, no pude, con lo que no pude. Empezó, es que, ¿sabes qué iba a hacer yo? Te lo juro, en el principio lo que pensé es, le voy a quitar a todos los likes y te los voy a dar yo, todos, pero el final, lo lamento, hermano. Destruyó todo el buen trabajo que habías hecho, un chiste hay que saber hasta cuándo contarlo y el punchline, el final, no lo terminaste bien y por eso, hermano, te doy el insight. Ah, ah, te doy calderón. Por poco. Ahí está. Hoy alguien no retosó. Vamos con Paola. Bueno, justamente como decía aquí el señor Alejandro, me gustó mucho el inicio, a todos nos gustó porque fue una forma muy creativa e iniciaste de una forma muy creativa, también las luces. Sí me gustó el cambio que hiciste, la verdad, porque fue como empezaste de una forma, o sea, muy diferente a lo que todos han empezado, nadie ha empezado en los videos como tú lo has hecho y luego empieza como que el baile. Y por supuesto, sí te hubieras llevado varios likes de por sí porque te quites la gabacha y la camisa abierta y los abdominales. Muchas chicas de las que están viendo, segúrales. Que estás bueno, que estás bueno, dice, que estás bueno. Muchas chicas, no voy a decir si yo o no, muchas chicas le hubieran dado el like. Sí creo que por ahí estuviste un poquito flojo a la mitad de la coreografía, pero porque creo que el video tuvo que haber sido más corto y por eso se aflojó un poquito la coreografía. Pero la originalidad y que le metiste baile, te doy un like. ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé por los abdominales, ¿verdad? Ahora sí, brazo. Bueno, creo que inició muy bien también, creo que le dio concepto a lo que es el meterle sazón con la cocina, que eso pues importa mucho. Sí, en verdad puede apretar un poquito en el baile, pero a mi opinión, yo sé que cada uno tiene una diferente, pero para mí el de lo que he visto, para mí él ha sido el mejor de todos hasta ahora. Muy bien, brazo tiene el voto secreto, ahí está, Edgar Chin. Bueno, Brandon, yo creo que iniciaste bien, captaste la atención. Realmente a mí me llama mucho la atención los TikToks de comida, no sé a ustedes cuando sale algo, entonces miro a alguien sin camisa que va a cocinar, es raro y bueno, ¿qué va a hacer? ¿Verdad? Entonces realmente por curiosidad yo me hubiera quedado viendo el TikTok y creo que tienes tu estilo, o sea, así como se lo dije a H que pasó ayer, o sea, tiene su estilo para bailar. Así que, Brandon, like. Muy bien, like. A ver, Brandon, queremos ver el abdominal si está en día, a ver. Ay, va muy caliente. A ver, ustedes en casita, ¿darían like al abdominal de Brandon, sí o no? A ver, a ver, a ver. Más se le cocina a las chicas, creo que les gusta mucho más. Muy bien, Brandon, muy bien, ahí está. Ahora sí, muchísimas gracias, o sea, las chicas tuvieron su momento de ver los cuadritos del abdominal de Brandon, pero en este momento prepárense a los chicos en casita porque se vieron a chicas guapitas. Como diría Naila, el que puede, puede, y el que no puede, no puede, yo no puedo ahorita quitarme la camisa, así que vamos a ir en este momento a la señorita. Ella puede. Ella sí puede, ella sí puede. Si algo sabemos es que ella puede en los duros del TikTok. Y estamos hablando de Stephanie La Garza. Soto, vamos a ver los guardadores. Muy bien, los movimientos de Estefana tenía perjurado hipnotizado. Vamos a ver, ahí está, Estefana y Soto con su faldita blanca moviéndolo, moviéndolo, moviéndolo. Y aquí la tenemos, pero qué bien le luce el blanco, me encanta. Y Costa Rica pa'l mundo, pura vida, madre. Vamos a ver qué tiene que decir el público, los jurados, perdón, el panel de jurados. Vamos con, es que ya había mucho calor aquí, vamos con el señor Alejandro Sanz. Cuidado con cómo me justificas ese like. Se viene, se viene el like, se viene el like. Alguien duerme en el sillón. Voy a justificarlo de una forma muy elegante, mira. ¿Querés ir a podcast? El outfit, el outfit que está utilizando, el outfit que está utilizando es el mismo del video. Es el mismo outfit que se usa en el video oficial. Y por eso, y porque obviamente el baile fue espectacular y estuvo muy bien, un like, un like. Muy bien, un like. Buena justificación. Invitación al podcast, ¿ok? Pudiste haber dado un poquito más. Ese compa ya está bueno. No te voy a regañar, no te voy a regañar. Nada más no me han avisado. Súper lindo ese outfit. Y yo voy a decir algo con lo que muchas seguras nos identificamos. Quisiese, pero no pudiese. Me encantaría bailar como bailaste tú. Ay, se me cajeron mis votos. Me encantaría bailar como bailaste tú. Bailas súper bien, le metiste mucho ánimo. Hoy sí vimos el perreíto intenso que quería ver yo desde hace un buen rato. Puedes mover bien esas curvas, lo hiciste con ganas. Me encantó la intro de cuando te estás viendo en el espejo. O sea, tenía una historia, tu video. Y por supuesto, amiga, que te doy un súper like. Muy bien. No hay súper likes, pero yo te doy un súper like. ¡Like, brasa! Nunca vi... Ah, la primera vez que veo la sonrisota para un perro. Ah, está muy bien. Mira, ella tuvo un escenario, pues, probó con el espejo, lo hizo bien. Bailó el outfit súper duro también. Tuvo un outro, o sea, para mí de verdad durísima. La verdad que sí. Vota secreto. Vota secreto. Vota secreto. Dudísima, pero otra secreto. Vamos con el señor. Bueno, yo la verdad mejor voy a omitir la mayoría de mis comentarios, pero te felicito, Stephanie, y esta va a ser un like. Muy bien. Pocas palabras, pero el like. Bien, lo hiciste muy bien. Te ves muy linda. Ahora sí, vamos a recibir a los chicos que bailaron la noche de hoy. A ver, vénganse, Marianela Rodríguez, Brando Morroy y Orly. Únanse aquí a Stephanie, muy bien. Ahí están todos los chicos que dieron su esfuerzo en la noche de hoy. Vamos a ver la tabla sin el voto secreto. Vamos a ver, vamos a ver qué tal le fue a esos chicos en la noche de hoy, en los duros de TikTok, en esta modalidad, que me imagino que mucha gente en casita lo está bailando, lo está disfrutando. A ver, ¿dónde está esa tabla? Ahí está, Marianela Rodríguez. La Canelita se va con un like. Orly se va con tres likes. El ecuatoriano, Brando Morroy se va con dos likes. Y Stephanie Soto se va también con los tres likes. Hasta el momento, empate entre Orly y Stephanie. Así es, hay un empate por aquí. Aún falta ver la tabla con el voto secreto, ese que define que chicos pasan las segundas rondas. Pero antes, Pablo, ¿te parece si dejamos ahí a la gente en suspenso? ¿Cómo? Dejamos a la gente... Sí. Sí, nos vamos a dar un corte, pero no se vayan a regresar.